En la entrada al barrio El Cortés, en la avenida Sur, miembros del Cuerpo de Bomberos de Pereira acudieron al llamado de alerta de la ciudadanía por la presencia de un hombre dentro de un cárcamo, quien había recibido una fuerte descarga eléctrica. Allí las unidades de rescate llegan al lugar, sacan y rescatan a un hombre que no se logra identificar, joven, con múltiples heridas, ya que se encontraba al interior del cárcamo, que es por donde atraviesan las principales líneas de energía y pues al estarlas manipulando de manera fraudulentamente recibe una fuerte descarga eléctrica. Las ambulancias hacen el efectivo traslado, pero lamentablemente en horas de la tarde este joven fallece. Lamentablemente este no ha sido el primer caso que se presenta en la ciudad. Desde el año pasado a este ya llevamos aproximadamente cuatro casos de personas que han resultado lesas por la manipulación inadecuada de las redes o por intentar hurtar nuestra infraestructura eléctrica. Las autoridades continúan con el llamado a la ciudadanía de abstenerse a manipular las líneas de energía, pues a pesar de que las tapas de los cárcamos cuentan con una llave especial, continúan los vandalismos en estos lugares, poniendo en alto riesgo sus vidas.